Hola amigos de YouTube, aquí les dejo una pequeña guía para poder subir al Cerro Epicoloro de Cali Valle Un cerro espectacular, espero lo disfruten y les sirva mucho de guía Debajo del video están los comentarios para que puedan subir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video